Yo preferiría que esa putea se dé en el camarín. ¿Ya? O sea, en mi punto de vista. Soy muy amigo de Ivo, lo conozco, fue técnico mío. Pero yo hubiese preferido que esa putea siempre, y si hubiese sido en el lugar de Fabián, hubiese sido en el camarín. Ahora, eh... ¿Le hizo bien? Claro, le hizo bien, pero se puede pasar esa tarde en efecto contrario. O al jugador le hace peor, y el segundo tiempo entra nubladísimo, y entra al descanso totalmente bloqueado, en donde la indicación que dé Ivo le podía haber afectado. O Cerda lo tomó bien, porque lo conoce. Lo tuvo en la selección, sabe perfectamente cómo es el temperamento de Ivo. Ahora, Ivo se molesta con Cerda, no por el gol, que es una opción que puede pasar, tampoco por el taco. Pero fue bueno el taco, te gustó el taco, ¿no? Pero salió perfecto. O sea, yo no sé, yo he intentado llegar a la autopista al sol con esa pelota, no hubiese tirado nunca el taco. Pero yo le digo, Fabián, me dijo, lo único que se me pasó por la cabeza en ese momento fue tirar el taco. No fue otra cosa, me dijo. No fue otra cosa. O sea, él juega muy bien con los pies, abusa muchas veces. Para mí, yo creo que juega muy bien con los pies. Ahora, en ese momento, él me dice que no se le ocurrió ninguna otra cosa más que tirar el taco. Pero Ivo, ¿sabes el técnico de Iquita cuando hace el escorpión y lo mata a palos, digamos? Ahora, ¿qué pasa? Esa es la que se le ocurrió. Por esa jugada, Ivo se molesta. No se molesta ni por el taco ni por el gol, porque el gol es una circunstancia que puede pasar. Que venía mucho horror. Claro, claro. No, pero a Ivo le preguntan al camarín, dijo, cancherió tres veces. Cancherió tres veces. O sea, las caminadas. Pero, a ver, hay técnico, Aldo, hay técnico que yo lo he visto que también echan putead del mismo banco los jugadores. Pero respondiendo bien tu pregunta, o sea, yo creo que en el camarín igual lo puteo después. Sí, como digo. Por eso te digo, prefiero, un poco más que lo que lo puteo. Conociendo los dos, yo creo que en el camarín igual lo puteo. Por eso prefiero que esa putea siempre sea en el camarín y no sea... Hay dos riesgos. Hay como una hora desde que termina el primer tiempo que juega el camarín. ¿Qué pasa si Cerda lo hubiese contestado en la cancha? Es un riesgo muy grande. Lo conoce. Sí, está bien, pero tenés momentos. Y también, ¿qué pasa si Ivo no levanta los brazos mientras insulta? No pasa nada, ¿no? Esos insultos sí tendrán de una cancha, entre compañeros, pero el hecho de mover los brazos ya te da... Se vio feo, ¿no? Claudio... ¿Sabes cuántas veces me dijeron gordo? Igual se expone innecesariamente el técnico. Yo creo que el técnico se expone... Sí, estaba... Pero puede que algo parecido con lo de Guedes cuando jugó palestino con Wander y James Play y Anche. No me acuerdo a quién se fue puteando, pero sí, mal. ¿Y las puteas que le ha hecho Guardiola a Alexis Sánchez cuando lo saca? ¿Ah? No, es primera vez que pasa. Guardiola cuando saca a Alexis Sánchez y lo putea. En un entretiempo... O sea, yo, Manuel, estaba en la cancha cuando Luis Santibáñez en un gesto... En mi criterio repetible, entrenaba a Arica y por un jugador. Y a los cinco minutos, el guardiola se levanta y camina lentamente a la orilla de la cancha y dice... Oye, Santibáñez, por lo menos corre, pues bueno. Y me pareció... Me pareció de una claridad sopina. Pero además un gesto. Yo creo que lo que Ivo Basay hace... Ivo Basay, digamos, que es un hombre de temperamento fuerte. Sí. ¿Ya? Que ha tenido más de alguna mocha en el fútbol, que tiene el camino a los camarines en Colo-Cola y más de una historia y tal cual. Pero... Mañana a las seis de acá. Yo creo que hay un gesto que hace Basay que es un gesto universal para el equipo y que el equipo le responde en el segundo tiempo. O sea, a través de Cerda, él está reprochándole al equipo que estaban... Del Pino no cancherea cuando sale del fondo. Total. No estaba canchereando. Entonces es lo que le está queriendo decir a un equipo alternativo, para llevarlo a un término eufemístico. Semi-alternativo. Pues digo, hace días atrás tocamos... Para el canchereo. Hace días atrás tocamos el mismo tema. O sea, es... Es cómo un jugador recepciona el mensaje del técnico y cómo el técnico logra llegar a un jugador determinado. O sea, recién Claudio puso el ejemplo de Buenote, que él le diría que prácticamente jugara libre y... Y claro, son formas, estilos y cómo yo quiero llegar a un jugador y si el jugador recepciona bien el mensaje. Capaz que en el camarín él dio el mismo mensaje, lo dio distinto, ya los conoce perfecto, sabe cómo puede reaccionar... ¿Ah? ¿Son cercanos los dos? Es que lo tuvo la selección. No tuvo la selección a ser verdad. Lo conoce bien. O sea, él no está trayendo a un arquero sin conocerlo. Entonces, te digo, otro arquero a lo mejor le contesta. En el momento, quizás, ¿quién le puede decir? ¿Qué le dijo? Podría haber sido peor, pero... ¿Quién no le dijo? ¿Se acordó de toda su familia? Mira, a mí me pasaba con Riffo. Yo tenía a González y a Riffo como pareja centrales. Y Riffo tenía... Al colombiano González. Mucha clase, mucha clase. Entonces, él esperaba que lo viniese a la peta y se la daba a González. Y González no tenía tanta clase como tenía Miguel. Entonces, yo le decía, Miguel, no se la des a González tan al petado porque lo complicás. Entonces, me hacía así. En la cancha, ¿no? Estamos de acuerdo. Venían a otra jugada y hacían lo mismo. Claro, a la quinta jugada, yo ya no decía, Miguel. Yo le decía, cojo tal por cual no será de... Pero, ¿me entiendes? Hay broncas dentro de la cancha que son completamente normales. Yo las entiendo. O sea, yo siento que la situación de Basay está condicionada por el estadio donde es. La cisterna para la gente que lo ve por televisión. No, sí que había mucha gente que no se escuchó lo que dijo. Claro. De partida es muy lejano el camino. Bueno, es largo desde el arco hasta la entrada. Después hay un largo túnel y los camanines están lejos. Entonces, hay veces que no se loquea, compadre. Yo soy de la teoría que Basay estaba, pero podrido con el canchero de todo el equipo. Yo no sé. Pero, tengo una reflexión más... Yo no sé si pensó tantas cosas. Yo creo que en un momento se vino todo a negro y quería matarle. ¿Qué es lo que dice Al? Pero mi reflexión es más profunda. Tratamos de conversarlo con el Vichy en el programa de los domingos. Yo vi jugar a muchos arqueros locos. Conozco la victoria de Pancho Fernández. Vi jugar al loco Araya, que se sentaba en el travesaño cuando se estaba jugando el partido, digamos. El Polo Vallejo tenía su estilo. O sea, un arquero que siente de repente el partido, cancherea un rato, tiene un taco. De repente es un aporte al espectáculo, pero es un ataque nervio para su técnico. Ojalá sea del arquero rival, digamos. El caso de Higuita es el más notable. O sea, el tipo mandó a Colombia para su casa en un mundial por cancherear frente a Roger Miguel. Sí, sí, sí. Pero el escorpión está sobrevalorado como jugada. Está anulada la jugada y dos a diez. Bien. Sobre el… ¡Gracias!